Varios temas que hemos tocado, en algo tenemos que aterrizar, en algo tenemos que comprometerse y necesariamente no solamente ir a las bases a hacer la réplica de la escuela, sino también ponerse a trabajar. Porque qué bonito venir a Lima, pasearse, quizás venir haciendo lo modo posible, en buen carro, en mal carro, pero al fin y al cabo estar acá, escuchar muy bien, interiorizarlo, pero el tema es ir a desarrollarlo a la base, la práctica, que es el mejor resultado para nosotros. Orientaciones para el proceso de relanzamiento del MAS. Siguiente. ¿Qué entendemos por relanzamiento? ¿O por qué decimos ahora relanzamiento? Ayer, hoy día, se ha hablado del fracaso que hemos tenido en el proceso de construcción del MAS. Del fracaso de no haber organizado el MAS, del fracaso de no haberse inscrito el MAS en el Jurado Nacional de Elecciones y ahí muchos resultados que tenemos en las bases. Mucha compañía que quieren participar, se van a Tierra de Libertad y dicen, no, nosotros tenemos inscripción, por lo tanto, ustedes no tienen opción ni opinión acá en este espacio. Para nosotros el relanzamiento es volver a promocionar un producto, en este caso. Si ponemos desde el punto de vista marketing empresarial o marketing no en algún producto, pero en este caso es volver a promocionar al MAS y ver los mecanismos más posibles, cómo hacemos que el MAS nuevamente cae a la gente. Porque hay un espacio todavía abierto. Ver la manera como el MAS nuevamente llegamos a la gente, cómo lo organizamos, cómo lo incorporamos, cómo hacemos que el MAS crezca, avance, se fortalezca en el proceso. Siguiente. Porque en muchos lugares dicen, en un inicio nos reuníamos bastantes, había toda una emoción, ¿no? Acá en Lima, cuando fue el Congreso Fundacional, de todos lados vinieron, mucha emoción, ¿no? Mucha gente, muchos dirigentes, muchos querían ser dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, del Plenario Nacional, muchos querían ser dirigentes de los comités regionales. Pero después de ese proceso, fue decayendo las cosas. Como dice la compañera, ¿dónde están esos compañeros? ¿Dónde están? También nos preguntamos. Y el tema del relanzamiento para nosotros es de objetivo concreto, claro. Para que pase a su objetivo nosotros trabajemos. Uno es convertirse en una fuerza político-electoral alternativa de cambio patriótico-democrático descentralista en el país. Siguiente. Siguiente. Convertirse en una organización de masas, enraizado en la población, en los diferentes sectores de la población, en las diferentes organizaciones sociales. Eso es la organización que queremos construir, el MAS, una organización de masas, no una fachada, no un logotipo, como de los partidos de la derecha, ¿no? Que existen en el país solamente cuando aparecen los procesos electorales, cada cuatro o cinco años, ¿no? Que no tienen comités, que no tienen bases, que no tienen cuadros y liderazgos, que solamente están viendo quién se posicionan de manera expectante para que lo compren, paguen su campaña y ahí tienen su candidatura, ¿no? Ser una organización influyente, que sea corriente de opinión y que resuelva los problemas de la población, ¿no? Que tenga vida activa, que tenga presencia. Porque muchos dicen, nosotros sí tenemos vida, porque se reunieron solamente para constituir el comité, o para reunirse todas las noches, o cada fin de semana. Pero tienen vida vegetativa, porque no tienen influencia hacia afuera, no hacen trabajo hacia afuera, no organizan, no captan más militantes, solamente son ellos los siete del comité y todos los viernes se miran los siete. Y encima arman discusiones enormes, hasta las tres, cuatro o cinco de la mañana, resuelven el tema internacional, el tema de Latinoamérica, resuelven el conflicto de Irak, el conflicto de Medio Oriente, pero no llegan a aterrizar en el país, menos en sus regiones. No, no queremos ese tipo de organizaciones. Que sienten la partida del nacimiento de la izquierda en el país, porque no hay una identidad clara de la izquierda en el país. Y el MAS quiere ser esa identidad clara de la izquierda en el país. Eso queremos ser el MAS. Y que trabajen necesariamente con la unidad. Y para la unidad, para nosotros, como lo han dicho, no es un logro, no es un cliché. Es un principio por el cual seguimos dando, nos pegan en una mejilla y seguimos dando la otra. Y los resultados que tenemos. Las declaraciones de Marco Arana. ¿No? Fuertes. Y nos sigue dando. Nos pega en Huancayo, en Arequipa, en Cusco, en Puno, en Lima. Seguimos ahí, porque para nosotros es un principio. Y a veces terminamos con una patada en trasero, como terminamos con Ollantumala. ¿Por qué? Porque no construimos nuestra propia fuerza. Porque tan solo construyendo nuestra fuerza, nuestro propio movimiento, también podemos forzar la unidad. ¿No? Trabajar con la unidad. Tan solo si haciéndote fuerte, también fuerzas la unidad. Porque en caso contrario, te relega un segundo plano. Y esa organización no queremos construir nosotros. Siguiente. Y para ello, necesariamente hay que preparar las condiciones. Y acá hay una figura muy clarita de Mafalda. He decidido enfrentar la realidad así que apenas se ponga linda mi avisa. ¿Qué dice eso? Que está esperando. Y acá, sentado. Y así pasó en el proceso del MAS. Hay que analizarlo. Que los compañeros del norte sigan recabando firmas. Sigan organizando. Que los compañeros de esta región cumplan con su cuota. Mientras yo, no. No saco firmas de ahí, que hay regiones que no tienen ninguna firma. Hay regiones que tienen 200 firmas, 20, 40 firmas. Cero firmas. No que los compañeros de Cajamarca lo resuelvan. Que los compañeros de Lombayeque, de Piura, de Trujillo lo resuelvan. Los compañeros de Lima. Y de esto no hacemos trabajo. Incluso llegaron a pensar. Como el Guerreo y Libertad ya nos dio la inscripción. ¿Para qué inscribir al MAS? Eso manifestaron muchos. ¿No? Siguiente. O ahora mismo, ¿no? Que se organice en otros lugares. Nosotros hay que esperar a la corriente. ¿No? Hay que esperar a la corriente. ¿Qué dice? ¿Quieres algo? Entonces haz que suceda. Porque lo único que cae del cielo es la lluvia. Están esperando. Hay que hacer las cosas. Hay que comprometerse. Hay que hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo van a hacer? ¿Los de la derecha van a venir a trabajar por nosotros? ¿Los de Tierra y Libertad van a trabajar por el MAS? ¿Los del PS, del PS Unidad? Nosotros hay que hacer las cosas. Con nuestra fuerza. Con nuestra gente. Con nuestra militancia. Con nuestro activismo. Nosotros hay que hacerlo. Para también poder saber valorar ese esfuerzo. Para defenderlo. A la organización. Al programa. ¿No? Siguiente. Y para ello son importantes algunas herramientas. Que lo han dicho hasta el cansancio. La organización. Fundamental la organización. Debemos seguir organizando el MAS. ¿Por qué? Porque la organización nos da militantes. Nos da activistas. Nos da simpatizantes. Nos da propagandistas. Agitadores. Nos permite construir bases. Tener una estructura sólida. De abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. Nos da orden. Y nos da disciplina. Eso nos da la organización. Nosotros queremos constituir un partido político electoral fuerte. Organizado. Con bases a lo largo y ancho del país. No queremos un partido como Ollantumala. Que fue una emoción. Y que ahora gira en torno a Ollantumala y su esposa. ¿No? ¿Por qué? Porque no quisieron tener una militancia que opine. No quisieron tener una militancia que sea crítica. Que sea propositiva. Nosotros no. No queremos tener militantes. Queremos tener militantes. Que critiquen. Que propongan. Pero también que investiguen. Que investiguen. ¿No? Ese tipo de militancia queremos tener. Y necesariamente para asumir algunas tareas para el trabajo y para las responsabilidades. ¿Por qué? Porque se puede cargar la responsabilidad en una persona. Y muchas veces se sobrecarga en la cabeza. ¿Sobrecarga en la cabeza? Hemos visto en algunas regiones que solamente lo dejan al presidente del comité. Que solamente lo dejan a una persona o dos personas. Porque saben que cumplen sus responsabilidades. Pero no lo encargan a otros. Y por lo tanto se desentiende. Hay que saber. Hay que saber. Distribuir las responsabilidades. Distribuir el trabajo. Para que cada quien cumpla su papel. Cumpla sus funciones. Y hay que saber incorporar a otra gente. Al trabajo en equipo. Pero también asumiendo responsabilidades personales. Cada quien. La siguiente por favor. Programa. Y el programa ayer lo han escuchado hasta el cansancio. Muchas cosas. Y no solamente el programa nacional. Tenemos ahí nueva república. Nueva constitución. Este es el medio ambiente. La lucha contra la producción. O el nuevo modelo. El proyecto nacional. O el tema de la educación gratuita. El tema de la salud. Y tantas cosas más. Es el tema nacional. Pero también. ¿Cómo aterrizamos en las regiones? Previo al diagnóstico. ¿Cómo tenemos un proyecto de desarrollo regional? El proyecto de desarrollo local. Y debemos tenerlo. En todas las regiones. En todas las provincias. En todos los distritos. Hasta en las comunidades. Porque si no tenemos una propuesta clara para el distrito. Para la provincia. Para la región. Solamente planteamos cuestiones generales del tema de país. Pero ¿cómo englobamos todo eso? ¿Verdad? Desde los distritos. La provincia. La región. Y para el tema nacional. El siguiente. Cuadros y liderazgos. Muchas veces se dice. En la izquierda no hay cuadros. No hay liderazgos. ¿Y qué son ustedes? ¿Qué somos nosotros? ¿O no tenemos confianza en nosotros mismos? Podemos asumir ese papel. Cada quien tiene esas cualidades. Hay que sacar a reducir esas cualidades. De cuadros y liderazgos. En las diferentes instancias. En las diferentes órganos. En las diferentes órganos. O la estructura del MAS. ¿Para qué? Para el proceso de conducción. Para el proceso de conducción de los comités territoriales, provinciales y regionales. Para los procesos de representación en los procesos electorales de los candidatos. Porque si no estamos buscando quién querrán. Porque si no estamos buscando quién querrán ser candidato. Quién querrán acompañarme en la lista. Y el tema es que ustedes también se decían. ¿No? Yo quiero ser candidato. Y trabajo con anticipación. No faltando un mes, dos meses, cuatro meses de manera desesperada y viendo por qué partido me voy. ¿No? Con anticipación. Con proyección. Y el profe Moreno nos ha dicho hasta el cansancio con visión estratégica. A largo plazo. Hay que trabajar. Porque a veces removemos el gallinero cuando faltan tres, cuatro, cinco meses para los procesos electorales. Cuando ya es demasiado tarde. Y quien se duerme en un proceso electoral. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. A veces, como dice, por las curas ya se presenta. ¿No? Hay que proyectarse. Candidatos. Para el recambio también. Porque muchas de nuestras figuras no son eternas. No son eternas. O les puede pasar cualquier cosa. Para el proceso de renovación. ¿No? No solamente la conducción, sino también la representación en los procesos electorales. Siguiente. Fortalecer el movimiento social. Porque lo que nosotros queremos no solamente es llegar al gobierno. Queremos el poder. Porque si queremos hacer cambios en el país necesariamente tenemos que tener el respaldo de la población. Y eso significa ser poder. ¿No? Tener presencia en las masas. En los sectores sociales organizados. ¿No? Y eso que significa que tenemos una enorme responsabilidad de no solamente por trabajar por su fortalecimiento, sino también por su unidad del movimiento social. Nosotros somos responsables de muchas organizaciones sociales. ¿No? De muchas organizaciones sociales. Por ejemplo, si mañana queremos cambiar la constitución. No solamente queremos tener parlamentarios, sino también un pueblo organizado, movilizado abajo, que exija cambios en la constitución. Si mañana queremos cambiar las leyes de la educación, queremos aumentar el sueldo a los maestros. ¿A quienes queremos tener de nuestro lado? A los maestros organizados, unificados, movilizados. Con enorme capacidad de respuesta, de movilización, pero también de propuesta. Que la hagamos suya y lo podamos llevar al gobierno para cambiar esas cosas. Eso es lo que queremos. Siguiente, por favor. Ahí hay una foto donde está el profesor Moreno, compañero Gregorio, en un congreso de las rondas campesinas. Porque las rondas es un término de poder. En Jajamarca nos ha ayudado bastante en este proceso. No solamente en la lucha, sino también que elevado a su nivel político. Y lo otro que necesitamos tener es prepararnos para gobernar técnicos y profesionales. Políticos que se formen en las filas del movimiento, del partido político electoral. Porque muchas veces dicen, hay que ganar el proceso electoral, no importa cómo sean los técnicos y los profesionales alquilados. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Eso nos ha pasado en Cajamarca y nos ha pasado en muchos lugares. Nos ha pasado. Muchos técnicos, muchos profesionales. Mientras el presidente está en una dirección, ellos están en otra dirección. Y manifestando que esa es su única oportunidad. ¿No? Metiendo la mano abajo. Nos hacen quedar mal. Pero sin embargo, cuando tenemos técnicos y profesionales políticos que asumen el programa del movimiento, ¿qué pasa? Se la juegan. Sudan la camiseta, como se dice. Por ejemplo, acá tenemos el director de la agencia agraria de Chota. En el campo, saben a ensuciarse los zapatos. Pero si tenemos tecnócratas alquilados, no se mueven de la oficina. No se mueven de la oficina, ¿no? Desde la oficina siembran plantas, abonan la tierra, desde ahí dan las recetas. Pero sin embargo, tenemos profesionales que sí se van a jugarse al campo. Y esos son los técnicos y profesionales que necesitamos tener. Siguiente, por favor. Para nosotros, y ustedes se han dado cuenta, que nos dan la razón, o nos damos la razón todos, a raíz de todos estos sucesos, de todos estos acontecimientos que han ido pasando en torno al proceso de trabajar por la unidad, ya sea a nivel de Lima hacia abajo, o desde abajo hacia Lima, en los diferentes frentes o sectores que queremos postular en las regiones, ¿qué pasa? La construcción del MAS es una necesidad. ¿Es una necesidad? Es una necesidad construir el MAS. Por lo tanto, hay necesidad de fortalecer la organización y posicionamiento del MAS en todo el país. Para este proceso de relanceamiento. Constituir comunidades MAS en todos los lugares posibles. ¿No? Distritos, provincias, comunidades, anexos, en las cuadras, en los barrios, comités de MAS. Anteriormente, por favor. Innovar métodos y estilos de trabajo. Porque muchas veces seguimos con los mismos métodos, mismos estilos de hace 20, 30 años. ¿No? Hay quien, y el compañero que puso anteriormente, nos ha explicado que las cosas cambian día a día. El tema de las campañas cambia. La manera como llegamos a la gente cambia. ¿No? Cambia. Por lo tanto, hay que innovar métodos y estilos de trabajo para poder llegar a planificar el trabajo. Hay que contar con un plan. ¿Qué hacemos esta semana, la otra semana, el mes que viene, el siguiente mes? ¿No? Hasta en años. Porque si no, nos perdemos en el día a día. Hay que planificar el trabajo. El otro tema es seguir discutiendo, socializando el programa. Porque, ya lo decían, es perfectible. Podemos seguir discutiendo ese programa y hacerlo mejor todavía para que llegue a la población. Ir seleccionando y posicionando dirigentes, cuadros y liderazgos. Contribuir a la construcción de la unidad de las fuerzas izquierdas y populares. Prepararse para retomar la tarea, incluso de recolección de firmas, para contar con una fuerza política y electoral inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones. Siguiente. Hay dos sectores que debemos tomar en cuenta. Y que no debemos perder la visión. Porque no solamente es un factor dinámico, sino que también representa un enorme porcentaje, no solamente de la población, sino del electoral. Uno, el sector mujer. Muchas veces las mujeres se quejan. Solamente los hombres. Ellos nomás tienen la dirigencia. Porque uno incluye mujeres. Y nosotros decimos, ¿por qué no se incluye? ¿Por qué no buscan su espacio? ¿Por qué no conquistan su espacio también? Aunque reconocemos el nivel de machismo que existe todavía en nuestro país. Pero también es cómo conquistan sus espacios, ¿no? ¿Cómo generan esos espacios? Y lo otro es el sector joven. El sector joven representa el 33% del electorado en nuestro país. Y es decisivo para cualquier proceso electoral. Decisivo. Es por eso que muchos candidatos miran su campaña a la juventud. Les hacen bailar reggaetón. Como el APRA, ¿verdad? Se sacó una estrellita reggaetonera y toda la juventud bailaba a su ritmo. Los pepecausas, ¿no? Que se dirigió a la juventud. Y ahí, ¿cómo nosotros dirigimos el trabajo a la juventud? De diferentes maneras, de diferentes espacios. No solamente en formación política ideológica, no en activismo. En temas culturales, en temas deportivos, ¿no? En temas académicos. ¿Cómo los organizamos a ellos? Hasta por las redes se organizan los jóvenes ahora. Por las redes sociales se organizan. Porque no hay joven que no tenga un celular. Que vaya chateando en Facebook o en Twitter, ¿no? Y las campañas también son decisivas por este medio. En Estados Unidos casi fue decisivo el Twitter. Y en nuestro país se va a vivir ese fenómeno. Que la campaña también se va a dirigir por este medio. La siguiente, por favor. Temas para tomar en cuenta. Y que no nos asustemos de aquí en adelante lo que venga. La campaña fuerte, mediática, de presión. No solamente a más. Al liderazgo que hoy tenemos. ¿No? Sino también a la estructura. A la columna. ¿No? Que es patria roja. Va a haber una campaña muy fuerte. Y hay que estar curados para ello. Hay que estar curados para ello. Porque va a ser muy fuerte. Ya lo ha sido. Y hay muchos que han empezado a dudar. Hay muchos que han empezado a correrse también. ¿No? ¿Y por qué? Porque nos atrevimos a no solamente generar o poner en debate temas regionales. Sino fue poner en debate temas nacionales. El tema de soberanía. El tema de defensa de los recursos naturales. Hasta el tema de la reforma de la constitución y del Estado. ¿No? Que muchos pueblos del país se unieron en este proceso. Se solidarizaron no solamente con Cajamarca. Sino que es un tema nacional. Porque en cada lugar existe un conga. Existe un territorio en Cajamarca. En todo el país. Que no aquí dista los problemas. Siguiente. Por favor. Nos atrevimos a esclarecer cuál era el derrotero de Ollantumal. Que ni siquiera ya era la hoja de ruta. Sino que se encontró con una laguna. O con varias lagunas. Y que de ahí él mismo dijo. Estoy del habla con FIEB. De la derecha. Y de los poderes internacionales. ¿Verdad? Ayúdanse en las canales. Siguiente, por favor. Muchos quisieron obligar al MAS. Al liderazgo. Pero no pudieron. Quisieron de acusarnos con el diálogo. Con la negociación. Pero hay que entender que la derecha nunca dialoga. Ellos imponen. Y la imponen de la peor manera. Porque le hicieron con muertes y todo. ¿Verdad? Siguiente, por favor. Porque también nos atrevimos. A decir al gobierno. Que cuando no cumple su palabra. Se lo puede bajar. Y eso no nos van a perdonar. Y por eso. Ningún halago vamos a esperar de la derecha. Ningún halago vamos a esperar del grupo del comercio. Que controla el 70% de los medios de comunicación en el país. No vamos a esperar halagos. Siguiente, por favor. ¿Qué hicieron? Desde adentro. Quisieron corroer lo que habíamos conquistado. Comprando consejeros del propio movimiento. Fueron las empresas mineras. Para ponerse en contra y hacer que el proyecto minero con Gabay. Siguiente, por favor. Y la campaña es muy fuerte. Pero estaba dirigida. Esta es la página real de una revista. Que han sacado miles de revistas en Cajamarca. Algunas se las regalan porque son financiadas por Llanacocha. Está clara. Reba dice confundida. Pero sin embargo abajo. Saca la propaganda de Fujimori. Siguiente, por favor. ¿Y por qué? También nos ataca. Han querido decir que somos incapaces. Que la izquierda no puede gobernar. Que el MAS no tiene capacidad para gobernar. Pero sin embargo les hemos demostrado. Miren las cifras. El periodo 2003 al 2006 que fue el gobierno aprista. ¿Cuánto llegó su inversión? A mucho. Al 62%. El periodo 2007-2010 que fue Jesús Coronel. ¿A cómo llegó? Al 53%. Nosotros hemos llegado al 80%. En utilizar el presupuesto de la región. ¿Y por qué? Porque más bien falta recursos. Para invertir en Cajamarca. Lo que antes tenía 367 millones. Ahora tiene 75 millones. Y no puede decir que no hay capacidad de generar proyectos. Porque tenemos un banco de proyectos por 1.500 millones. Y sin embargo el presupuesto que tenemos son 75 millones. ¿Por qué? Porque todo se ha reconcentrado. Más allá del ataque al presidente de Ancash. El de Tumbes. Que es el de Cajamarca necesariamente el objetivo. Porque es un peligro mayor nacional. Es traerse abajo el proceso de regionalización y descentralización. Y volver nuevamente la concentración al gobierno central. Porque ya lo ha hecho. En el año 2010. El gobierno central tenía 600 millones en Cajamarca. Pero ahora tiene 1.005 millones. 1.005 millones. Y sin embargo al gobierno regional le resta de 306 millones a 75 millones. Siguiente, por favor. Es por eso que todos están contra nosotros. De 7 candidatos, 8 están a favor de contra. ¿No? No, de 8, 7 están a favor de contra. O sea, hay un tema que... Muy fuerte. Y la pelea va a ser fuerte. Y nosotros nos hemos trazado a ganar las elecciones en primera vuelta. Con el 50% del electorado. Estamos trabajando para eso. Todos apuntan a nosotros. Como ping pong. Todos. ¿No? Todos apuntan. Siguiente, por favor. Su último recurso. ¿Qué es? Buscar inalimentados. Se le están jugando sus últimas cartas. Y es el golpe que quieren dar a la izquierda, al MAS. A nivel nacional. Y para eso hay que estar curados, como les digo. Es el golpe que quieren dar. No hay otra forma. Y no solamente van... Y nosotros estamos viendo un tema de... Quizás la inhabilitación va a ser un poco complicado. Porque no hay pruebas, fehacientes contundentes, que involucren, que incriminen. Si no es lo que quieren desgastarte al máximo. Para que... Aislarte de la gente, de la población. Para que nos den supuestamente una katana en las ámforas. ¿Pero qué están buscando? Desgastarte. Eso están buscando. Y hay una campaña muy fuerte. Sin embargo, a él lo condenan. Pero... Quien cometió más... Más corrupto. Lo sacan, ¿no? Excluido de casos comunitores. Lo sacan, que tuvo participación directa. Lo sacan. Siguiente, por favor. Gracias. Gracias.